Otra vez vuelvo a la ruta de la libertad Incansable caminante del amor Y si la luna me espera en el mismo lugar Es porque hay algún secreto entre ella y yo Somos viejos compañeros de la soledad Que el destino a mis miserias agregó Por la magia irresponsable de saber volar En el vuelo magistral de una canción Soy el mago ilusionista de los trucos de papel Donde envuelvo el corazón de una mujer Que para pagar el precio del aplauso Debe desaparecer Prisionero irreversible de mi traje de cantor Tengo a cargo a la mentira y la ilusión Y mi sueño es un fantasma que a la noche Me hace guardia en un rincón De este loco corazón A este trono imaginario Que a decir verdad Me parece más de esclavo que de rey Lo disfruto y lo padezco sin dudar jamás Que en el código de actuar Esa es la ley Y aunque me ha costado lágrimas Y aunque me ha costado lágrimas este lugar Resignando hasta mi forma de querer Con un beco de insolencia y mucho de ansiedad Salgo al ruedo como la primera vez Soy el mago ilusionista de los trucos de papel Donde envuelvo el corazón de una mujer Que para pagar el precio del aplauso Debe desaparecer Prisionero irreversible de mi traje de cantor Tengo a cargo a la mentira y la ilusión Y mi sueño es un fantasma que a la noche Me hace guardia en un rincón De este loco corazón Se oscurece el escenario Tras la espalda del telón Se termina la historieta que no fue Vuelvo atrás y busco excusas en mi mente Hasta que acabo de entender Que estoy solo otra vez ¡Gracias!